Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Paliza tricolor Ecuador 4 a 0 Panamá amistoso previo mundial sub-17, el día de hoy, se jugó un partido amistoso que le servirá a la selección ecuatoriana de fútbol categoría sub-17, dirigida por Diego Martínez, como preparación para lo que será la Copa del Mundo de la mencionada categoría, tendrán dos duelos amistosos contra Panamá, de los cuales ya se jugó uno, el día de hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado, con entrada completamente gratuita para toda la fanaticada que quería acompañar a la selección ecuatoriana. Y ver cómo se preparan estos chicos para representarnos en el mundial de la categoría sub-17, Ecuador aplastó y fue muy superior a su rival Panamá goleándolo 4 a 0. Fue una exhibición de los dirigidos por Diego Martínez, que empiezan muy bien esta preparación y con pie derecho, dejando grandísimas sensaciones y que alegran a todo el país. Nos podemos ilusionar con esta generación para la Copa del Mundo, quienes ya sorprendieron en el sudamericano. Cuando quedaron vicecampeones y muy cerca de la Copa, los autores de los goles para este partido fueron un doblete de Michael Bermúdez, Ruiz y Zambrano, donde nos demuestran gran nivel de nuestros delanteros. Tanto de Zambrano como de Bermúdez, dos jugadores que darán de qué hablar en la delantera ecuatoriana en el mundial, hicieron un grandioso papel y pasaron muy por encima a una débil Panamá que nunca mostró nivel para competir a la selección ecuatoriana de fútbol. Un gran partido, ¿qué lee? Servirá para sacar grandes conclusiones al director técnico y ya mismo se viene otro compromiso, donde se espera que Ecuador pueda nuevamente obtener la victoria enfrentando a de nuevo Panamá. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Te gustó el partido de la selección ecuatoriana de fútbol? ¿Crees que hay nivel de nuestra tricolor para poder competir la Copa del Mundo de esta categoría? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.